El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorado es una empresa dedicada a la exploración, explotación y beneficio del mineral de hierro, que satisface a la industria siderúrgica nacional. Actualmente pertenece a dos inversionistas y únicos clientes, ArcelorMittal México y Ternium México, cada uno propietario del 50% de las acciones. Nuestra visión es mantenernos como proveedor confiable de pellet para nuestros clientes, operando con eficiencia, respeto a la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores y del medio ambiente, con responsabilidad social y comprometidos con el desarrollo de nuestro personal y su entorno. Nuestro producto final es el pellet de mineral de hierro, el cual es un aglomerado en forma de esfera, producido industrialmente, con las características idóneas para ser utilizado como materia prima básica en la producción del acero en México. La producción anual de peña colorada es de 4.1 millones de toneladas de pellets, la cual representa el 30% del mineral de hierro que se utiliza en la industria siderúrgica nacional. Esto coloca nuestro proceso productivo entre los más importantes de México. Nuestro proceso inicia con la exploración geológica. Consistente en la búsqueda y localización del mineral de hierro. A través de la exploración se determina una región específica de interés, en donde posteriormente se realizan estudios e inspecciones de campo. Para la realización de estos estudios de campo, es necesaria la gestión de los permisos de uso del suelo, cuidado del medio ambiente y realizar los pagos de los derechos correspondientes. La exploración geológica se realiza a través de la magnetometría aérea, que consiste en sobrevolar la zona de interés a explorar, con un equipo especial que capta y almacena la información del campo magnético terrestre. Esta información es procesada para detectar anomalías magnéticas. Esta anomalía es verificada en campo, y posteriormente se definen los sitios donde se realizarán perforaciones de prueba que permitan extraer una muestra del mineral para determinar sus características físicas y químicas, su posición, su forma y el tamaño del yacimiento que nos permita cuantificar el volumen existente. Una vez localizado el mineral que cuenta con las características físicas y químicas idóneas, se acondiciona el terreno donde se realizarán los programas de planeación y operación para la extracción del mineral. Posteriormente, se realizan barrenaciones para colocar los explosivos que al detonarse, extraerán y fragmentarán las rocas de mineral, el cual a su vez es acarreado a la trituradora primaria donde se continuará el proceso de beneficio. Durante el proceso de beneficio, el mineral es triturado y reducido de tamaño mediante una quebradora. Después pasa por un molino autógeno y un molino de bolas. Posteriormente, el mineral se somete a un proceso de limpieza en donde se eliminan los materiales de poco valor, gracias al proceso de concentración magnética, el cual utiliza agua reciclada sin la adherencia de químicos ni sustancias tóxicas contaminantes. En el proceso de beneficio, se mejoran las características del mineral para alcanzar la calidad deseada. Posteriormente, el mineral es convertido en una pulpa con un contenido de sólidos controlado y enviado desde la mina en Minatitlán hasta la planta peletizadora en Manzanillo, a través de dos líneas de ferroducto con una longitud de 45 kilómetros, aprovechando la fuerza de gravedad que se genera gracias a los más de mil metros de altura de diferencia entre ambos sitios. La pulpa de mineral de hierro llega a una caja distribuidora y posteriormente es sometida a un proceso de filtrado en donde se elimina el agua por medio de filtros de vacío. De esta manera se recupera el concentrado de mineral con la humedad necesaria para facilitar la peletización. El concentrado de mineral es mezclado con aditivo orgánico y se envía por tolvas a los discos de peletizado. La aglomeración del mineral se logra por la unión entre las partículas al rodar sobre un disco de peletizado con una inclinación de 48 grados. Esto se conoce como el efecto bola de nieve. La inclinación y velocidad a la que gira el mineral en el disco hace posible la formación de pequeñas bolas del tamaño deseado. Los pelets verdes son sometidos al calor en el horno de endurecimiento, pasando por secados a los 350 grados centígrados y endurecimiento hasta los 1.300 grados centígrados. Los pelets endurecidos son seleccionados de acuerdo al tamaño adecuado por cribas vibratorias y enviados al almacén de pelets para su embarque. El total de nuestra producción se reparte en partes iguales para ArcelorMittal México y Tarnium México, nuestros accionistas y únicos clientes. El 50% de nuestra producción se transporta en góndolas de ferrocarril en 22 trenes que transportan 187.000 toneladas de pelet cada mes con destino a Monterrey y Puebla, convirtiéndonos en el principal cliente de Ferromex. El 50% restante de la producción se embarca vía marítima desde Manzanillo hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán, enviando dos barcos al mes con 70.000 toneladas de pelet cada uno, convirtiéndonos en el principal usuario de cabotaje en México. De esta manera, Peña Colorada garantiza la calidad de su proceso productivo, convirtiéndose en la minera de hierro más importante de México.